¡Gracias por ver el video! En esta programación especial Semana Santa Telenot 2021 Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve Afortunadamente así nosotros feliz y contento porque hoy celebramos la alegría del resucitado Hoy es nuestro día, de manera especial de nosotros los que pertenecemos a esta hermosa hermandad de Maús Y queremos dar la bienvenida a este grupo de hombres y mujeres que pertenecen a este movimiento Que ha venido definitivamente a revolucionar nuestra iglesia católica en la República Dominicana Así que queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están presentes Rosana Mercado, Rosani, Emileni, Jordi, Sori, Mariel Almanzar y ya nuestros conocidos desde este jueves Que hemos estado aquí compartiendo durante toda esta programación Semana Santa Telenot 2021 Mi hermano Charlie y nuestro hermano Heradio Molina Nosotros vamos a hacer de este conversatorio una especie de fiesta Porque estamos celebrando realmente la fiesta del resucitado Vamos a comenzar este, iniciar este conversatorio con nuestra querida hermana Quien es la coordinadora de la hermandad de Maús Mujeres De la diócesis de San Francisco de Macorís Nuestra querida Rosana Mercado Saludos Rosana, bienvenida a esta programación Saludos, saludos mi gente, como están Nos alegramos muchísimo de poder acompañarles en este año El año pasado le acompañamos virtualmente Y este año el Señor nos ha dado la oportunidad de presentarnos aquí como cada año Hablar de nuestra amada hermandad y a celebrar nuestra fiesta que es la fiesta del resucitado Vamos también a dar la bienvenida en su condición de conductor Pero también al coordinador de hombre de la diócesis de San Francisco de Macorís Nuestro hermano Charlie Galerio Que está a su doble condición en este momento Bueno Víctor, tú sabes, hay que ser obediente Damos la bienvenida a nuestra hermandad Un día maravilloso en el que estamos aquí celebrando la resurrección Dicho sea de paso que es el lema nuestro Que es donde cobra vida eso que siempre decimos de que Jesucristo ha resucitado O sea que estamos aquí para seguir continuando en esta melodía que empezamos el Jueves Santo Y seguimos entonces ahora pues entrando en materia de la resurrección Chana, ¿cuál es la razón por qué es que Emaús un día como hoy se lo usa tanto? Explícame, dame una razón Bueno, la historia de la frase de Emaús Vista de muchísimos años cuando el zar de Rusia horneaba el pan para anunciar que llegaba la Pascua Entonces en una ocasión le confiscaron el pan Las autoridades porque no querían que hubiera Pascua de resurrección Gente que no creían, los ateos en aquel tiempo Sin embargo ese sacerdote no se sintió impedido por eso Él lo que hizo fue que confiscó pan y lo guardó Y entonces en vez de decir que había pan Le dijo a la población, Jesucristo ha resucitado Y ellos cuando vieron todo esto que pudo hacerse Dijeron en verdad resucitó Sin embargo en la historia de todo este lema de nosotros Viene también de la lectura que nosotros tenemos como lema Que es el camino de Emaús Cuando iban ciegos los discípulos y Jesús se le encontró el camino de Emaús Y ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerle Ellos no sabían que Jesucristo había resucitado Y le están hablando en todo el camino ¿No supiste tú aquello que pasó? El libertador de Israel, el que creíamos que iba a liberar a Israel Entonces murió en la cruz y nosotros que teníamos la esperanza Y entonces Jesús se sentó y compartió el pan con ellos Y ahí ellos se lo vieron Y entonces dicen, bueno pues realmente ha resucitado el Señor Y se ha aparecido a Simón Y entonces ellos fueron a contarle a los demás que Jesucristo había resucitado Entonces dice la lectura, el pasaje bíblico Cuando terminas realmente ha resucitado el Señor Y de ahí viene nuestro lema Que hermoso Señor Jordi Usted que ha salvado el G, ¿verdad? Porque nosotros estamos en la condición de conductores De este conversatorio Hoy es un día especial Y ya Chana respondía ¿Cuál es la razón de que hoy? Ser Emaús como que te da una alegría especial Pero hay una característica cuando uno vive esta experiencia De estar en el retiro de Emaús Y es que es normal que nosotros estemos siempre alegres Jordi como hombre ¿Cómo explica esa razón? Ya Rosanna explicaba esa parte del lema Y realmente nosotros celebramos un Jesucristo resucitado Entonces como celebramos un Jesucristo resucitado No hay razón del por qué estar triste Recuerden que aquellos Eso es hoy, eso es hoy ¿Por qué día de resucitado? No siempre, siempre Pero los 365 de día del año ¿Por qué Emaús siempre? Esa es alegría Y la gente cuando va a una misa de nosotros Dice yo quiero ser Emaús Porque siempre es tan alegre Explica Ser Emaús es vivir la alegría del Jesucristo resucitado Los 365 de día del año Exacto, exacto Si tú te das cuenta Víctor Nuestros teachers tienen una cruz vacía La cruz vacía significa que Jesucristo ya resucitó Él está vivo, Él no está en la cruz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una mariposa La mujer y los hombres tienen la flor Pero la cruz está vacía Cristo no está en ella Es decir que ya Él resucitó La cruz ha quedado vacía Y ha sido el pago por nuestros pecados Ese pasaje bíblico que Rosanna nos habla de Lucas Camino a Emaús, ¿verdad? ¿Cómo en la experiencia que ustedes han tenido No solamente del retiro que conocemos Sino de su vida diaria ¿Cómo ustedes viven ese pasaje bíblico de Emaús? ¿Cómo lo viven? Toda esa riqueza que tiene ese pasaje bíblico de Emaús Particularmente en mi caso Yo muchas veces Cuando estoy como por ponerme triste O por sentirme callada O con dolor por alguna razón Yo me voy a la Biblia y leo el camino de Emaús nuevamente Entonces ahí yo siento que Jesús va conmigo Que no estoy sola Que mi corazón siempre debe arder la llama de su amor Por eso lo que Jordi decía Siempre estamos alegres Porque vivimos y proclamamos un Jesucristo resucitado O sea, esa experiencia del camino de Emaús Para mí es de la lectura Es algo que yo lo aplico diario en mi vida Para demostrárselo a los demás Que vean a Jesucristo resucitado a través de mí Que yo pueda así hacerlo sentir Hacerlo notar y hablar Sin ni siquiera gritarlo Ni tampoco llevarlos a la Biblia De lo que significa ese pasaje bíblico para mí Así que esa parte inicial de ese pasaje bíblico Nos habla Jesús de la Sagrada Escritura Es una parte maravillosa de encontrarnos con Él Es así Es una realidad El Evangelio de Lucas nos va encaminando a nosotros Y nos hace como una comparación con la vida misma de uno Muchas veces uno va caminando cabizbajo con muchísimas situaciones Y se nos acerca hasta un hermano de la iglesia O una persona que es de nuestra comunidad Y nos acompaña y nos anima Y muchas veces ese hermano que está ahí es Jesús mismo Y es una verdadera emoción La que nosotros sentimos principalmente en esta época del año Obviamente como decía Jordi Vivimos todo un año en esa alegría del resucitado Pero hoy, hoy es un día tan especial Porque hemos venido caminando hace 40 días Y nos hemos encontrado entonces ahora en esta Semana Santa En este domingo de resurrección Con que aquellas situaciones con las que empezamos en cuaresma Entonces como que la hemos ido venciendo gracias a Dios Y entonces ahí juntos podemos decir que Jesucristo verdaderamente ha resucitado Y uno se siente de verdad que uno cada día resucita con el Señor Mariel, allá en el extremo izquierdo, ¿verdad? Mariel Almanza ¿Por qué no podemos nosotros? Es inocultable, por ejemplo, cuando vivimos la experiencia de este retiro Ocultar esa alegría, esa felicidad interna Que somos capaces de esterilizar ¿Por qué no podemos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es la alegría? ¿Qué recibimos nosotros? Que eso nos hace imposible poder ocultar esa alegría que sentimos Realmente es un sentimiento muy contagioso Que no podemos guardar en el interior Cuando uno hace Vamos a hacer énfasis en lo que es el retiro de Maus Porque Jesucristo resucitó nuestro corazón Y nosotros íbamos en el camino En el camino de la vida que tiene 20.000 piedras Oscuridades, situaciones Que como personas no sabemos quizá manejar Y cuando conocemos ese Jesús que resucita en nuestro corazón A través de este maravilloso retiro Pues cuando uno está alegre No hay manera de uno tapar esa felicidad que uno siente Y todas aquellas cositas que uno ha vivido En ese trayecto, de ese camino que hemos venido caminando Cuando vemos aquella luz que es Jesús Que resucita dentro de nuestros corazones Pues es como que todo florece Y las cosas se ven desde otro matiz Entonces así como uno a veces contagia al otro con tristeza Pues con la alegría hay que también contagiar a los demás Y además ser nosotros un instrumento de motivación Para aquellos que no han tenido la felicidad La satisfacción y la gran oportunidad De formar parte de lo que es la hermandad de Maus Y de conocer a Jesucristo resucitado en nuestros corazones Sori ¿Cuál es la clave para que al momento de vivir esa experiencia Podamos nosotros mantener ese corazón, esa luz, esa llama encendida Como que esté ese sitio Detrás de Jordi ahí ¿Cuál es la clave? ¿Qué hacemos nosotros para que se mantenga esa llama encendida? Esa llama Esa llama inicia cuando nos encontramos con el Señor Pero esa llama como Víctor dice Debe mantenerse encendida Nosotros nos mantenemos encendidos Unidos como hermandad Asistiendo a la Eucaristía Es como dice un viejo adagio Donde dice como cuando tú te alejas Que es de la comunidad, de la parroquia Del servicio a los demás Porque eso también es Emmaus Es amor, es servicio Es alegría Es mantenernos en comunidad En comunidad con nuestra parroquia Con nuestros hermanos Yo entiendo que ahí está la clave para contagiar Y mantener esa alegría Del resucitado en cada uno de nosotros Bien Rosani Para cerrar, verdad Ya este ciclo Antes de ir a la pausa ¿Cómo asocia Rosani Y en el aspecto familiar La experiencia de haber vivido el retiro de Emmaus? Bueno La experiencia ha sido maravillosa Porque a través de Emmaus Se han integrado más familiares Se han integrado personas Que no estaban tan involucradas con el Señor Y ahora están de lleno Sirviendo Y amando a nuestro Señor A nuestro Jesucristo resucitado Entonces nuestra familia Gracias a Dios Está involucrada Totalmente Total Pero Cien por ciento Que bueno Avancemos desde la fe Porque la fe es la certeza De lo que no se ve Nosotros vamos A una pausa Y al regreso Vamos entonces a compartir Cuáles son esas acciones Que hace Emmaus Dentro Al interno de nuestra iglesia Que como decía al principio Ha sido capaz De revolucionar La iglesia católica En la República Dominicana Vamos a la pausa Y en breve Seguimos aquí conversando Con nuestros hermanos De la hermandad de Emmaus De aquí de San Francisco A la pausa Seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021 Estamos nosotros en este conversatorio Bien ameno Con nuestra gente De la hermandad De Emmaus De aquí de la diócesis De San Francisco De Macorís Y dejamos nosotros Una inquietud Antes de ir a la pausa Era Aparte de todas estas cosas Que hemos dicho Que hemos narrado Pues que realmente Ya lo interno De nuestra iglesia católica Que hace Emmaus Que ha sido capaz De revolucionar La iglesia católica En la República Dominicana Ese es el momento De compartir Esta información Con toda esa gente Que nos sigue A través de este canal 10 Del grupo Telenor ¿Con quién iniciamos? Describiendo Rosanna Bien Ahorita Estaba comentando Rosanna Que Que Como Emmaus Revoluciona La familia De nosotros Lo que pasa Es que Emmaus Es diferente Emmaus Te invita Te forma Para valorar Tu familia Primero Dios Y después Tu familia Tus dos prioridades La primera familia Que tú tienes Como siempre lo dice Nuestro señor obispo Nuestra pequeña iglesia Es la familia Entonces si nosotros No damos testimonio En nuestra familia Nosotros no podemos Dar testimonio Hacia afuera Entonces eso es Lo que Emmaus Hace Hacerte ver Las prioridades Tu prioridad Uno Uno Tu familia Por eso ustedes ven Que muchísimas veces Cuando lo En la mayoría De los casos Cuando los hombres Y mujeres Hacemos el retiro De Emmaus Nuestra familia Cambia Se transforma Los hombres Se transforman Dan más valor Al estar en el hogar Porque allí Pueden tener un encuentro Con Dios Y consigo mismo Y se dan cuenta De sus prioridades De sus prioridades Y de las cosas especiales Que Dios les ha dado Y que no han valorado Anteriormente Esa es una de las tantas cosas Que Emmaus Nos hace ver En esos tres días Y que en el transcurso Del pose Emmaus Nuestro De la vivencia Posterior Nos vamos dando cuenta Si Víctor Y Charlie Y muchachos Yo Que vengo siendo Como un aspirante A raso Para pertenecer A Emmaus ¿Verdad que sí? No la humildad La humildad Que Dios lo haga un santo Pero la alegría Que se siente Todo en exceso hace daño Hasta la humildad La alegría que se siente Es por nosotros Encontrarnos Con ese Jesús En la fraición del pan Y lo que pasamos Por esa experiencia Del retiro de Emmaus Retornamos De Emmaus Con la alegría Hacia Jerusalén A invitar a los demás A que sí A hablar de ese Cristo Resucitado Y yo así Viendo la alegría Que hay en ustedes Y lo que Rosana Planteaba Del adicionar de Emmaus En la iglesia El Espíritu Santo Va dando ánimo En nuestra iglesia Y va suscitando Carisma y dones Y vendría siendo Haciendo una comparación Del Evangelio Cuando Jesús dice El reino de los cielos Se parece A una porción De levadura Que una mujer Entra en la masa De pan Para que crezca Emmaus viene siendo Como esa levadura Que viene a dar vida A muchas personas Que creemos En Cristo Jesús Que somos cristianos Que somos católicos Pero que por una razón O otra Como que no vivimos La alegría Entonces Dentro de tanto carisma Aquí en la iglesia Emmaus ha venido a ser Digo yo Claro Es una Una expresión mía Muy particular Viene siendo esa levadura Para darle Vida A muchas personas Dentro de nuestra iglesia Es lo que Rosana Estaba planteando Descubrir los dones Y carismas Amén Y en ese mismo orden También quería Aportar Que normalmente La hermandad de Emmaus Se caracteriza Por una chispa Con la cual salimos Del retiro Pero esa chispa No queda ahí Lamentablemente Hay personas Que la chispita Se le paga un poquito Pero nosotros Tratamos de que Esa chispa Se mantenga Que este Jesús Resucitado Se mantenga vivo En nuestras vidas Y en nuestros corazones Y por eso es la razón De ser De nuestras reuniones De nuestra hermandad Hace ratito Comentábamos eso De que Queremos continuar Manteniendo Viva Esa Esa magia Que el Señor Jesús Introduce en nuestras vidas Y en nuestros corazones El retiro Es la apertura Es la puerta Que nos abre Hacia ese camino Lleno de luz Y de vida Que nosotros Como seres humanos Necesitamos para vivir Nuestro día a día Para nosotros Poder guiar Nuestras familias Nuestras vidas Y cada uno De nuestros propósitos Cuando conocemos Al Señor Jesús Y lo tenemos vivo En nuestro corazón Las dificultades Las enfermedades Y todas las situaciones Que giran a nuestro alrededor Tienen otro matiz Así que yo les invito A que se congreguen A cualquier comunidad Católica Que busquen A ese Jesús Resucitado Y lo hagan vivir En sus vidas Y en sus corazones Y sobre todo En sus hogares Mariela ha señalado La palabra clave Ese sirio Que ustedes ven encendido Y que no se apaga Se crearon las condiciones Para que se mantenga encendido Entonces Cuando salimos Del retiro Y nosotros Nosotros mismos Con esa llama encendida Con ese corazón Tirando fuego ¿Cómo mantenemos Nosotros Esa llama encendida Al llegar A nuestra parroquia Donde corresponde Donde salimos? Como decía La hermana Emilenio Por ejemplo Involucrándonos En la iglesia Poniéndonos A la disposición ¿Cuáles son los dones Que yo tengo? Me voy a integrar Al coro de la iglesia Me voy a integrar A la liturgia Una serie De 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 Posibilidades Que tiene nuestra iglesia A lo interno A lo cual usted se puede Involucrar inmediatamente Saler del retiro Son esas las razones Que nos van a permitir Nosotros mantener Esa llama encendida Algo que Quiero aportar A ese comentario Que tú estás haciendo Es Siempre se ha dicho Emmaus Es servicio Y lo primero es Que inmediatamente Culmina esa puerta De entrada Ese retiro De Emmaus Pues es Ponernos a disposición En nuestras parroquias A ver Que yo puedo hacer Para servir Y eso es lo que hace Que muchas personas Así como la lectura Que van caminando A ciegas Que van a la iglesia Que están en grupos Y que quizás No sienten esa chispa Que están ciegos Pues al momento De tener ese encuentro Con Jesucristo resucitado Pues eso hace Que uno vea las cosas Desde otro punto de vista Y ahí es donde Ese servicio Quizás Que tú brindas De una manera Bueno yo lo hago Porque sí Yo leo Porque sí Ya un compromiso Inmediatamente Tú asumes Ese compromiso Del Jesucristo resucitado Pues todo cambia Y tú lo ves Desde otro punto de vista Y tú sirves De corazón Hay algo Que yo quiero aportar De ahí Víctor Antes de que se vaya Esa idea Que Jordi acaba de decir Y es que Tú ves que a veces Decimos que se nos va La chispa Pero es que a veces Tenemos la costumbre De que nos estén llamando Para asistir a las cosas Cuando tú adquieres 80 eucaristías Afortunadamente Yo le decía Cuando tu corazón Está vacío Y tú no has Aceptado verdaderamente Al Señor Tú puedes irte Al Vaticano A escuchar la misa Al Papa Tú puedes ir A un exorcista Tú puedes ir Donde Cardenal Sancha Donde todo el que tú Quieras irte A los mormones A los adventistas A los evangélicos Y a donde quiera Y tú no vas a tener Ese encuentro personal Con Jesús Porque no está En tu corazón Entonces eso es igualito Cuando tú no tienes La disposición De servir desde el corazón Y recibir Y estás allí Nada más Para que te vean Esa llama se va a apagar Pero ya de una vez Bloquea todo el mundo Y en el entorno Se siente Y en el entorno Se siente Entonces es como Una exhortación No esperes A que te busquen No tengas el pretexto De la pandemia Tú vas al supermercado Tú vas al cine Tú vas al restaurante Tú vas a muchísimas cosas ¿Qué te impide Tener el encuentro Con Jesús? Y acuérdate Tu hermano de Maús Que nuestra principal Misión Es la Eucaristía Nosotros lo reconocimos Al partir el pan Entonces no te me despegues De la Eucaristía Que es la fuente Principal Vaya a la fuente A la Eucaristía Y ahí usted va a tener El encuentro El reencuentro Y el avivar Esa llama Y ese sirio encendido En tu vida Siempre estará Algo que quiero Testimoniar Aquí en vivo Es algo personal Que me pasó Con el servicio Cuando yo O sea yo soy de La Vega Vivo aquí hace siete años Aquí tuve la dicha La oportunidad El privilegio De que Jesús Me llamara A través de Maús Siempre iba a la iglesia Y cosas Pero uno tiene tiempo Como que se aleja Y todo eso Y Maús Me volvió A la iglesia Cuando yo llegué A donde yo vivo En Las Guaranas A la parroquia Yo siempre decía Pero mira ¿Y por qué no ponen No cambian la gente Que lee Y por qué siempre La misma gente Que está limpiando Y por qué siempre La gente Que creo dueño De la iglesia Hasta que llegué A Maús Entonces entendí Que yo no estoy Para criticar Desde afuera Yo tengo que entrar Y saber Que hay allí Tan bueno Que María Josefina Altagracia No quieren salir Ni quieren soltar Entonces Yo les exhorto A todos nuestros hermanos De Maús No solamente de Maús Sino a todos nuestros hermanos De los diferentes Movimientos pastorales De la iglesia A que se acerquen A la iglesia Como decía Jordi Ponga su servicio Busque el don Y el carisma Que el Señor Le ha regalado Y ponga el servicio De la iglesia Mire No tenemos que esperar Ah entonces El párroco Nos va a ir a buscar A la casa Mira ven Que yo creo Que tú me sirvas No Vamos a acercarnos A los diferentes Coordinadores De movimientos No importa Que usted no pertenezca A ningún movimiento Usted es un laico Comprometido Usted tiene que ir A la iglesia Entonces Hable con el párroco Diga mira yo sé leer Yo quisiera leer Yo sé cantar Yo quisiera cantar El párroco No te va a decir que no Por el contrario Te va a decir Bienvenido Esta es tu casa Ven Que tú quieres hacer Y ahí uno va Mira en la iglesia En mi parroquia Yo si tengo que leer Leo Yo canto Yo limpio Yo barro Yo hago lo que me pongan Porque ya yo entendí Que yo tengo que dar Lo que por gracia Yo he recibido Y si yo sé cantar Y el señor me regaló El don de cantar Yo debo prestarle Mi servicio al señor Entonces yo les exhorto A todos nuestros hermanos Que se acerquen A sus coordinadores A sus hermanos De diferentes movimientos A su párroco Y pongan sus dones Y carismas Al servicio De la iglesia Yo creo que estamos En el momento perfecto Para eso El señor ha resucitado Estamos teniendo Esta maravillosa experiencia Y que esto sirva Como propulsor Para nosotros Entonces levantarnos Y decir Aquí estoy señor Para hacer tu voluntad Es el mejor momento Para esto Ya gracias a Dios Hemos superado Como país Viendole ya De un modo general Hemos ido pasando De etapas en etapas Ya empezaron las vacunas De por sí A muchísima gente Le ha dado el COVID Incluyéndome Y gracias a Dios Me dio Y fue suave Y no dejó en mí Ninguna situación Entonces Vamos a salir adelante Hay mucha gente Que nos necesita O sea Hay muchos hermanos Incluso De nuestra misma hermandad Que lamentablemente Su fe ha ido cayendo Y quizás nosotros Los que estamos Un poquito más Fuertecitos Un poquito más Fortalecidos en la fe Pues corresponde a nosotros Ir y jalar a ese hermano Darle la mano A esa persona Que nos necesita O sea Que estamos en el mejor momento Vamos arriba Charlie y Rosana Uniéndome a esta idea Y sabiendo la realidad Que estamos superando Como dice Charlie En días pasados Se me acerca alguien Me dice Yo quiero hacer Un retiro de Maus Entonces quisiera Aprovechar aquí Este medio tan amplio ¿Verdad que sí, Victor? Que no le quepa la mano Para que ustedes No digan Cuando la hermandad Empieza a reactivarse Que creo que Que internamente Ustedes Y antes de decir Cuando Se reanudarán De nuevo Los retiros Como señala La hermandad También Yo sé que hay mucha gente Que después de ver Estos testimonios Y ver estos rostros alegres ¿Verdad? Que ahorita decíamos Y ya describimos ¿Por qué Siempre esos rostros alegres? Decir Ese que no está viendo ahora Dice Yo quiero ser Maus O sea ¿Quién puede ser Maus? ¿Cuálquiera puede ser Maus? Y cuando tiene la intención O la decisión ¿Cómo hacerlo? Después La respuesta Primero decirte Heráli Y responderle a todos Nosotros todavía Nosotros todavía No hemos abierto La La Ronda de retiros Para nuevos Caminantes Como nosotros le decimos Lo que van a iniciarse Porque la iglesia No nos ha dado La autorización Nosotros tenemos Que esperar La autorización Primero de las autoridades De salud pública Y después de la De la conferencia Del episcopado dominicano Inmediatamente De todas maneras Nosotros tenemos Nuestra programación Esperando Que Dios y la Virgen Susciten La luz Para que podamos Realizar esos retiros Porque nos ha hecho Mucha falta Y luego pues Entonces de inmediato Comenzar Eso es algo muy importante Víctor Que la gente dice Ah no Eso es para ricos Eso es algo Tan chocante Que siempre dicen Que es para ricos No Y tan mentira Y tan mentira ¿Verdad? Pero yo no soy rica Yo soy Maus Entonces Entonces Maus es para todo El que quiera vivir la fe El problema Con las fichas De Maus Es que el retiro Al ser tan especial Y tener tantos Detalles especiales Tiene una cantidad Determinada De personas Que pueden participar Entonces Son muchos Los que aspiran Y tiene su logística El espacio Y todo Entonces tenemos Que seleccionar A través de los parcos Y muchas veces Si te digo Que si A través de la oración Escogemos personas Que ni siquiera Estaban buscándolo mucho Porque vemos La necesidad Que tiene esa persona En particular Nosotros podemos ver A veces Como hablaba Víctor Ahorita Sobre las familias Y los matrimonios Que Maus Puede salvar Un matrimonio Entonces viene un retiro Y alguien Y alguien se acerca Por ejemplo A Charlie O a Víctor Víctor Tenemos un matrimonio Que salvar Vamos a conseguir Una ficha de Maus Y hacemos una excepción No le podemos decir Que no existen Las excepciones En un caso Necesario Si la hacemos Cuando vemos Que el caso Es demasiado necesario Pero Las fichas En los últimos años Están Los candidatos Están escogiendo A través de los parrocos Las parroquias Saben A quienes necesitan Y lo mandan A formarse Y entonces Se llama Usa Un inicio De formación Sobre todo Al servicio No es exclusivo En Maus Es inclusivo Lo que pasa es Que los retiros Que hacemos al año No son tantos Y son limitados Por el espacio Y la logística De la cantidad De personas Por eso No alcanzamos A más de 120 En San Francisco En toda la diócesis Y podemos formar 400 y 500 hombres Y 400 y 500 mujeres Pero imagínense En la diócesis Que tenemos Muchísimos miles De Maus ya Entonces Maus es para todos Solamente pide La luz Al Espíritu Santo Para que A su hora Entonces te llegue Tu ficha Persona Pero comprendo Y me uno A ese planteamiento De que para los nuevos Los caminantes La gente Quiere entrar a Maus Todavía no hay La apertura Pero para el que ya Está en Maus Que tiene que esperar Porque hay Alán Nosotros no hemos Dejado de formarnos Nosotros hemos estado En la virtualidad Nosotros tenemos Todo el año Formándonos Martes y jueves Virtualmente Hombres y mujeres Nosotros hemos tenido Una serie de encuentros Retiros Y formaciones Maravillosas Este ha sido Un año De formación Maravilloso Y quizás Nos hemos formado Más que cuando Lo estamos haciendo Presencial Que es posible Que hayamos tenido Una formación Con más intensidad Que de manera Presencial Definitivamente ¿Tú sabes que pasa Víctor? Que nosotros Hemos podido tener Ahora conferencistas Charlistas De otros lugares De otros países Que antes no podían Llegar aquí De Santo Domingo De Santiago Y ahora de manera Virtual nos han dado Unos tremendos retiros Y formaciones Talleres Nosotros estamos 100% activos Gracias a Dios Nos hemos estado Reuniendo Más de 100 personas Dos veces a la semana Entonces Encuentro que estamos bien Porque a veces Incluso entre esas 113 115 personas Tenemos muchísimas Parejas ahí también Que están dos Y a veces lo hacemos Familiar también Compartir con la familia O sea que Hemos podido Sobrellevar Pues con la pandemia Nuestra espiritualidad Chana mencionó Y decía Que Maús es especial Sí Maús es especial Porque desde el mismo Momento Que Dios te bendice Con que alguien De Maús te invite Para que vive Esta experiencia A partir de ese momento Tú eres un ser especial Y bendecido Por Dios Nosotros queremos Chana En los últimos Cuatro minutos Nos quedan ¿Verdad Warner? Cuatro minutos Sí Porque el tiempo Se va rápido Y sobre todo Hablando de este tema Tan emocionante Nosotros queremos Llamar al set Porque nos sorprendió Nuestro querido Padre Pelagio Tavera Que sorprendió Aquí Así que Venga padre Vamos a romper El protocolo Internacionalmente De este conversatorio Para que nos dé Algunas palabras Padre se puede quitar La mascarilla De manera internacional Es el asesor Espiritual saliente De Maús Y se fue a vivir A la capital Y entonces Nos sorprende Con su presencia Aquí Bienvenido padre Nuevamente Qué bueno Chana Y tú le prestas El micrófono El padre Pelagio Es tímido Sí, sí, sí Muy tímido Gracias, saludos Buenas Jesucristo ha resucitado De verdad Resucitó Estamos de fiesta Estamos alegres Porque estamos celebrando La resurrección del Señor Qué bonitos Se ven ustedes aquí Y con su presencia Qué bien Y un saludo A toda la hermandad De Maús De la Dioses Y de San Francisco De Macorís Especialmente También a toda la iglesia Dioses sana Esta Dioses de San Francisco Me alegra verles Que este espacio Siempre es un espacio especial Y durante esta Semana Santa La programación que se lleva Que llega a tantos sonares Hace mucho bien Así que felicidades A todos Y que sigan adelante Bueno padre Quédese ahí con nosotros Porque usted Al finalizar este conversatorio Pues vamos a aprovechar Y nos va a hacer la bendición Verdad que sí Para finalizar este conversatorio Así que nosotros agradecemos Rosaina Rosaini Emileni Jordi Sori Y nos vamos a poner de pie Verdad Heradio Charly También nuestra querida Mariela Almanza Gracias por aceptar Como cada año Esta invitación En esta programación Especial Semana Santa Telenot 2021 Avancemos Hacia la fe Porque la fe Es la certeza De lo que no se ve Gracias por compartir Con nosotros Este domingo De resurrección Y la invitación Para que no se pierda Ya el cierre Final De esta programación Hoy A las 6 De la tarde Queremos cederle Pues un micrófono A nuestro querido padre Pelaje Para que él Sea quien finalice Con una oración Y a este maravilloso Conversatorio Que hemos obtenido Con nuestra humildad De maos Antes Vamos a cantar La última frase De nuestro himno Hoy nos encontramos Con Jesús En el camino Caminante Ya no te irás De aquí Tú cambiaste Tantas cosas En mí Que hoy puedo Decir Donde camines Caminaré Nada importa Te seguiré Nada importa Te seguiré En el camino Cristo ha resucitado En verdad Resucitó Damos El ánimo El ánimo El ánimo para El ánimo para Lo que va a Mantener Lo que va a mantener Ya la orientación De todo cuanto Está ocurriendo En toda esta región Del nordeste El país Y el mundo Mantenga la sintonía Con este canal 10 Y esta programación Todo está ocurriendo El ánimo para Éxito Existe